¿Qué es la sala temporaria? Que sentimos un ruido, es más, yo pensé que eran las tablas que habíamos traído de empedrado y cuando quisimos entrar por la puerta de acceso a la sala temporaria no podíamos abrirla. Entonces dimos la vuelta y ahí vemos que cayó parte de la pared. El sábado el gobernador y el presidente del instituto anunciaron el arreglo del museo que ya hace rato se viene tramitando justamente para que no pasara esto. Pero bueno, las lluvias, las paredes son de adobe, barro, o sea que el agua es muy dañina. Entonces bueno, y no pasó nada, gracias a Dios, no hubo ningún herido, nada, son daños materiales. Ahora vinieron los bomberos, el arquitecto Gabriel Romero llamó a los bomberos, vinieron, sacaron todo lo que podía seguir cayendo y ahora la municipalidad va a venir a apuntalar las paredes.